La Beneficencia Pública Nacional, en coordinación con la Secretaría de Salud, Guerrero, registraron una jornada de cirugías de cataratas con colocación de lente intraocular en los hospitales INSS y Bienestar de Chilpancingo e Iguala, en beneficio de 100 ciudadanos, con lo cual suman 800 personas beneficiadas con estas acciones en la actual administración estatal. Como ha instruido la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de trabajar para mejorar la calidad de vida de las y los guerrerenses, la Secretaría de Salud, que encabeza Aidea Ibares Castro, se suma a estas acciones que contribuyen a disminuir una de las principales causas de discapacidad por ceguera en Guerrero y a mejorar la calidad de vida a los adultos mayores. Los beneficiarios de Chilpancingo e Iguala coincidieron en agradecer estas acciones impulsadas por el gobierno federal, por la Secretaría de Salud y en especial por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, porque les permite recuperar una parte importante de su salud, como es la visión. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.